¡Cierra el pico! ¿Demás decía? Las cosas cambiaron desde que dejó la ciudad. Por supuesto. Le enviaré un mensaje y sabrá. ¿Quién está a cargo de las cosas ahora? Aquí estoy. Vas a desear no haber venido al show. Ya llegó el nuevo status quo. Ya todos saben que hay un nuevo albor. El televisor. ¡Cámaras están! Levando en tres, dos... Hoy hablaremos sobre cierta persona famosa que ha sido vista por la ciudad después de siete años de ausencia. ¿A quién lo extrañó? ¿Alguien se dio cuenta? Más en el programa de esta noche. Llegó el demonio de la radio recorriendo la ciudad. ¿Eso perjudica a sus familias? Por suerte tengo buenas noticias. Es un perdedor, un fósil y no quiero sonar hostil, pero él es un comarde. Escuchen mi doctrina. Controlando a las masas, imposible. Soy visual y la pena se oye. Con el sol lo podrás perder. ¿Quiere ver el fuego arder? ¡Pues accionó como un rey! ¿Sabes? Debió quedarse de dos. En la radio se escondió. Pero el video triunfó. Y hoy su medio es inmunda crudés. Todo era mejor sin él. ¿Dónde estuvo? Yo qué sé. Saludos, gente. Es bueno estar de vuelta al aire. Sí, sé que ha pasado un tiempo desde que alguien con estilo transmitió en el infierno. ¡La gente celebra! ¡Tiene dos de abuelo! En lugar de un mediocre videopodcast que persigue fama fácil. ¡Cállate! Si está inseguro, quiere aprobación. Agarra todas las modas, pero nada le funciona. ¡Ignore a su chirrito! Siempre pidiendo actualización. ¡Tú soy el futuro! ¡Él ya es historia pasada! ¡Voc se cree el mejor! Creo que es una estupidez. Es inútil si no está en los otros fios. ¡Ah, sí! Y la cereza del pastel quiso que me uniera a él. Se enojó solo porque yo me negué. Pendejo prehistórico, te mostraré el subsufrimiento. ¡Oh, oh! ¡La tele se echa a perder! ¡Voy a destruirte! ¡Me temo que perdiste la señal! Dice así. Desearás que no haya venido al show. Sigo aquí. Desde hoy. Tu status quo te está diciendo adiós. ¡Ay, qué diversión!